Música Muchísimas gracias hermanos y hermanas por su sintonía en este su programa Estamos analizando y reflexionando sobre este importante documento del Santo Padre Fratelli Tutti Donde nos llama sobre todo a la hermandad a ser hermanos todos Porque a veces no se ve eso ni en los hogares Pero el Santo Padre que es una persona con mucha experiencia y también un maestro, un instructor Pues nos llama a la fraternidad En el capítulo 8 de la encíclica Fratelli Tutti Recuerden que hemos visto todos estos capítulos En el primer capítulo hablaba de la sombra de un mundo cerrado En el segundo capítulo la encíclica hablaba o habla de un extraño en el camino En el tercero pensar y gestar un mundo abierto En el cuarto un corazón abierto al mundo entero En el quinto capítulo la mejor política En el sexto diálogo de amistad y social También en el séptimo que hemos visto camino de encuentro Y ahora este último capítulo de esa interesante encíclica Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo Ya el título habla, ¿verdad Monseñor? Sí, el título mismo habla de algo muy importante Hemos hablado, hemos comentado como la política Los partidos políticos tienen que colaborar para que todo sea una hermandad Y como que cae de su peso de que la religión también Tiene que pretender, tiene que tener el propósito De cultivar la hermandad, la fraternidad Entre todos los seres humanos Así que la religión que nosotros Con el término religión significa que Que nos ligamos con Dios Estamos ligados, amarrados a Dios Pero también la religión nos amarra y nos liga con los hermanos El mandamiento del Señor es amar a Dios Sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo Entonces religión, ese amarre que tenemos Esa ligazón con Dios Tiene que ser también con los hermanos Para que sea una verdadera religión Claro que sí, el Santo Padre también dice Cuando habla de la religión al servicio de la fraternidad en el mundo Dice los creyentes pensamos sin una apertura al Padre de todo No habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad Dice también que estamos convencidos De que solo en esta conciencia de hijos Que no son los huérfanos Podemos vivir una paz entre nosotros Así se expresa el Pontífice Dice desde nuestra experiencia de fe Y desde la sabiduría que ha sido amasándose a lo largo de los siglos Aprendiendo también de nuestra lucha De muchas luchas, debilidades, caídas Los creyentes de las distintas religiones Sabemos que hacer presente a Dios Es un bien para nuestras sociedades Conciencia de hijos Es que no se puede ser hermanos Si no hay conciencia de hijos De que tenemos un mismo Padre Tenemos un mismo Padre que es Dios Entonces ahí con esa conciencia de que somos hijos También llegamos a la conciencia de que somos hermanos Santo Padre me gusta mucho cuando el dice Que la llamada a encarnarse en todos los rincones Y presente durante siglos en cada lugar y en de la tierra Que eso significa la catolicidad Ese llamado Es estar en todos los rincones La iglesia puede comprender desde su experiencia De gracia y de pecado La belleza de la invitación al amor universal Al amor entre todos Y también dice En este capítulo incluye una importante petición Al resto del mundo Dice el Padre Los cristianos pedimos que en todos los países Donde somos minoría Se nos garantice la libertad Así como nosotros La favorecemos para quienes no son cristianos allí Donde ellos son minoría Y eso se puede ver muchas veces incluso en el oriente En el oriente A veces Cuando nosotros somos minoría En el mundo cristiano Oye nos mantienen Realmente nos queman las iglesias También nos deportan Nos persiguen Pero el mundo cristiano Ofrece esa libertad Europa siempre ha sido como tan generosa Con todas las culturas que lleguen Así como nosotros ofrecemos Esa libertad de religión De fe Así también Allí donde somos minoría Que podamos nosotros también Ser respetados Que en muchos países no lo somos De manera que Para crecer y avanzar Tiene que haber libertad religiosa Monseñor Si Y es un derecho humano Así como Hay Todos los derechos humanos Derecho A la propiedad Derecho al trabajo Derecho a la vida Pues también está el derecho A una religión El derecho a profesar Una religión Y esa religión siempre Abierta A los demás Siempre abierta A compartir con los demás Y con esa visión De ser hermano Pero que es Un derecho humano El tener una religión El profesar Una religión También dice al final Este capítulo Y también la encíclica El Papa concluye Recordando Monseñor En aquel encuentro fraterno Que recuerda gozosamente Con el gran Imán Amán Talayet Declaramos finalmente Con ese encuentro Dicen Que las religiones No incitan Nunca A la guerra Y no instan Al sentimiento Del odio De la hostilidad Del extremismo Ni invitan Tampoco a la violencia Ni tampoco Se puede tomar La religión Monseñor Para el derramamiento De sangre Jamás Jamás ¿Verdad que no? Usted sabe Que es una religión Que te llame a la violencia La religión Es para la paz La religión Tiene necesariamente Que llevarnos A construir La paz La unidad Entre los seres humanos Nos ligamos A Dios Porque el término Religión Lo dice todo Religare Religare Del latín Religare Estoy Ligado A Ligado Amarrado A Dios Pero También A los hermanos Estoy Ligado A Dios Y a los hermanos Entonces Jamás Puede llevarme La religión O llevarnos La religión A separarnos De los hermanos A matar A los hermanos A ir En guerra Contra los hermanos Jamás Bien Ahí vemos El Santo Padre También Cuando estaba firmando Esta encíclica La fue y la firmó Incluso allá Donde está el cuerpo De San Francisco De San Francisco De Asís Ustedes saben Que San Francisco De Asís El hermano El pobrelo Como le llamaban El pobre hermano San Francisco De Asís Y en esa hermosa Ciudad De Asís Ahí fue el Santo Padre Una ciudad que queda Tres horas De Roma El Señor sabe Porque ha ido muchas veces A Asís Entonces Ahí en esa hermosa Ciudad Y en esa Esa basílica También Imponente Y hermosa Ahí fue y el Santo Padre Firmó Esa encíclica Fratelli Tutti Hermanos todos Así como San Francisco De Asís Llamaba a la hermandad Llamaba también A la comunión Así también El Santo Padre Quiso unir Esa encíclica Vamos a decir A la intercesión De San Francisco De Asís Pues entonces Vamos a una breve pausa En nuestro programa Pastores con Olor Oveja Y de nuevo Retornamos con ustedes Para continuar Todo el contenido Que tenemos para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!